Siempre tendremos la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Esta visita, esa invitación por parte del Gobierno de Guatemala, en principio se estará reuniendo con el Presidente de la República, con el Presidente de Coprede, con el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Congreso. Asimismo se reunirá también con Sociedad Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Eso, en grandes rasgos, es la visita que llevará a cabo el señor Alto Comisionado. Entiendo también que va a tener algunas visitas en el interior, la cual está siendo coordinada directamente por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A nivel general, la situación de Guatemala, lo que Guatemala contribuirá al tema de derechos humanos, con quien se reunirá directamente con los Presidentes, pues tendrá una conversación particular. Y él sabrá cuáles serán las preguntas que hará directamente a los funcionarios.